Me siento débil, me siento débil, porque no te vi A veces peleamos, chingando reclamos Tú sabes que ya no me quieren Solo me busco por la fama, placer y pasear los hoteles Ahora es todo olido, tu pase en la mía ya eras un delito Polarme un avión, si tú te vienes conmigo Mami, me siento débil, mami, hoy no te vi Quedé con las ganas de hacerlo como lo sé hacer Mami, me siento débil, mami, hoy no te vi Quedé con las ganas de hacerlo como lo sé hacer Y a ti te miré, después te besé Yo me enamoré de esa carita tan linda, bebé No quiere dinero, le digo te quiero Tu culo, muevelo, enrólate un fil y vamos a prenderlo Mami, eres una diabla, tu aroma me habla Dice que le falta castigo en su cama, me sigue la trama Tú siempre me llamas, dos de la mañana pa' matar las ganas Tú siempre me llamas, mami, dos de la mañana Solo pa' matar las ganas Mami, me siento débil, mami, hoy no te vi Quedé con las ganas de hacerlo como lo sé hacer Mami, me siento débil, mami, hoy no te vi Quedé con las ganas de hacerlo como lo sé hacer Mami, me siento débil, mami, hoy no te vi Quedé con las ganas de hacerlo como lo sé hacer Mami, me siento débil, mami, hoy no te vi Quedé con las ganas de hacerlo como lo sé hacer Ya, 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 ya L-G-V-I-V, L-G-V-I